Mi oro o plata Se pueden comparar al reino de Jehová Mi bronce o hierro Podrán subsistir ante su poder Así dijo Daniel en la corte del rey Los caldeos vieron que había en él El Espíritu Superior El dominio y majestad Dios dará a los que tengan El Espíritu Superior ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No hay horno de fuego Que se puede enfrentar al poder de Jehová Tu cueva de León Aprendí en el libro de Daniel Es el Dios de Dioses Y Señor de Reyes Tu día mayor hoy puedes tener El Espíritu Superior ¡Oh, oh, oh! El Espíritu Superior ¡Oh, oh, oh! El Espíritu Superior El dominio y majestad Dios dará a los que tengan El Espíritu Superior ¡Oh, oh, oh! El Espíritu Superior ¡Oh, oh, oh! El Espíritu Superior ¡Oh, oh, oh! El Espíritu Superior